¡Alegría! 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 Quiero traerle el saludo de los vecinos de Chacabuco a los hermanos de Junín y compartir con ustedes la alegría de este nuevo tren. Si me permiten, quiero compartir una historia de vida en esta misma estación. En abril de 1982 salíamos del cuartel y tomábamos el tren para ir a las irredentas Islas Malvinas. Y Dios nos dio la oportunidad de volver después de 33 años a decir los sueños de la patria están intactos porque a la Argentina la gobierna una mujer que es patriótica como Cristina Fernández de Quimbra. Compañeros, hay una sola cosa por la cual se mide a los hombres públicos. Este acá se fue a Buenos Aires también de un tren. Y hoy vuelve el tren para recuperar todos los sueños y para lanzarlo al futuro de la patria. Y yo quiero hacer un reconocimiento al compañero ministro del Interior. Hablar, podemos hablar todo, más o menos bien. ¿Cuántos han hablado bien y dejaron al país en llama? Pero las obras se demuestran con acciones. Y el compañero ministro... Vino a hacer realidad lo que parecía un sueño imposible. Yo le decía en Chacabuco al compañero ministro con el tren que ya no pasaba, con la estación de tren que se deterioraba. Solamente nos quedaban recuerdos y sueños que eran frustraciones. Hoy los argentinos, los chacabuquenses, los juninenses, volvemos a tener sueños. Y seguramente en el futuro, este día, la venida del ministro Randazzo va a ser recordada y va a ser lo que los argentinos le van a contar a sus hijos. Y ojalá, como decía el ministro, no haya un solo tren que pare más en la Argentina. Ojalá. Que quienes tenemos la tarea en el Congreso de la Nación, con Oscar, la diputada Rocío en la provincia, podamos tener la claridad para convencer al pueblo argentino de lo hecho y de lo que tenemos por delante por hacer. Porque esto no tiene que ver con el pasado. Este tren tiene que ver con el futuro. La gestión del ministro Randazzo tiene que ver con los sueños del futuro. Nosotros queremos seguir creciendo. Nosotros somos parte de una generación que sentimos... Lo va a hablar... Randazzo va a hablar de los talleres. Porque es el ministro de ustedes. Y él le ha devuelto los sueños. ¡Apoye a la cooperativa! ¡Randazzo! ¡A la patria! ¡Nos parmaría! ¡Felicitaciones a todas las familias ferroviarias! Están haciendo realidad sus sueños. Lo dejo con el ministro que hizo realidad los sueños que ustedes querían truco. ¡Felicitaciones!